El año hidrológico termina con 8 hectómetros cúbicos más almacenados en el embalse de Leña respecto al año pasado. Así lo asegura la Mancomunidad de Aguas del Sorbe en su balance anual. Con todo, desde la MAS se apela a los ciudadanos a un consumo responsable y a no bajar la guardia. En cuanto al consumo, la MAS destaca el bajón que hubo durante los meses de marzo, abril y mayo a causa de la bajada de actividad en las empresas. Con estas cifras desde la MAS se asegura que el suministro de agua está asegurado hasta finales de año.